Hola mis princesas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Una vez más me vengo con mi desayunito. Les cuento que salí súper temprano a conseguir uvas, porque amanecí con ganas de comer uva. Y aparte, también traje el famoso elote que se dice así en México, aquí en Colombia, por lo menos aquí en la costa, nosotros le decimos cuando viene enlatado, le decimos maíz tierno. Entonces yo lo que hice fue tomar dos tajaditas de pan integral, maíz tierno, con queso mozzarella. Y les cuento. Hoy me estoy tomando un cafecito de leche. Tenía ratos que no me lo tomaba. Para los que no saben, yo si no tomaba café de leche en la mañana, supuestamente me daba dolor de cabeza y no sé qué más. Debido al mejoramiento de la alimentación, aislé un poco la leche. Entonces solo me tomaba el tinto, el café, no sé, como ustedes lo conozcan. Pero hoy sí dije, bueno, hoy me voy a tomar un cafecito, una vez al año, no hace daño. Entonces, aquí está nuestro desayuno del día de hoy para las muchachonas que están siempre tomando ideas. Gracias. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!